y muy buenas a todos chicos estamos aquí de vuelta en el canal y pues bueno chicos en esta ocasión estaremos probando haciéndole una review a un delantero que en opinión está bastante infravalorado y que va bastante bien dentro específicamente de el modo de cara a cara así que antes de empezar el vídeo te invito a suscribirte dejar tu me gusta y activa la campanita de indicaciones para servir todos mis vídeos y tener más vídeos como éste dicho eso también antes darle muchísimas gracias a jose ramírez y adan 502 sl por prestarme las cuentas y poder hacer así esta review de este juego que es bastante completo y también agradecerle a jefe x que es el creador de la miniatura podemos encontrar al señor pulsen 107 de g rl del nuevo evento de estrellas retro en aproximadamente 3.9 millones de monedas la verdad es que ha subido un poquito antes se mantenía entre 3.6 y 3.5 millones de monedas pero su precio créanme que para calidad precio es algo bastante bien es un delantero que rinde bastante y pues haciéndole sniping pueden conseguirlo por menos de 4 millones de monedas es un delantero bastante completo tiene regate de tacón a tacón y pues vamos a ver principalmente lo que tendría ser el tema de sus estadísticas vemos rápidamente de que tenemos a un yusuf pulsen con refuerzo de agilidad que no es muy común realmente ver este refuerzo en un centro delantero pero que en estadísticas créanme que está bastante bien 138 regates muchísima agilidad buen control de balón y 140 en tiro y también en este remate vemos aquí lo que tendría ser su altura el nivel de ataque medio el nivel de defensa en alto vemos de que tiene de tacón a tacón y de verdad que en estadísticas me ha sorprendido bastante este yusuf pulsen así que en cuanto a estadísticas créanme que es alguien bastante confiable y que sí o sí estaría recomendado hasta el día de hoy ya pasamos rápidamente a lo que tendría ser el tema del gameplay en esta ocasión el modo de ataque enfrentado probando este yusuf pulsen 107 gRL y pues vemos principalmente de que el tiro de calidad no es algo que se le dé muchísimo a este jugador el remate sí que es bastante potente es algo que me ha gustado bastante de este jugador en cuanto al remate vemos ahí el tacón a tacón vemos ahorita de que tiene un tiro de calidad que es algo intermedio por así decirlo porque algunas sí que llega a meter el balón otras que no llega a meterse el balón pero en ataque enfrentado de verdad que es algo bastante regular pero lo que más llama la atención sin duda alguna sería el método el modo de cara a cara que es el que ya estamos viendo en la pantalla vemos aquí un tiro de esquina que principalmente este yusuf pulsen por el tema de altura por el tema del cabeceo por el tema de su físico es alguien que se va a gustar bastante en el tema del juego aéreo en el tema de los tiros de esquina en el tema de los centros en el tema de también los remates de cabeza y los este tiros de primera intención vemos aquí un pase de yusuf pulsen para ver que también tiene un buen pase vemos la ruleta vemos de que aquí como que se iba a equivocar pero después de eso llega a ser el tacón a tacón doble tacón a tacón después de eso llega a tirar bastante potente y marcaría el 2 a 0 en mi opinión es un delantero bastante completo para el modo de cara a cara y sin duda alguna diría yo de que es de los delanteros más temibles si es que llegas a saber usar bien a este yusuf pulsen o aquellos jugadores que quieran combatir a aquellos jugadores que también juegan el juego libre este yusuf pulsen va a ser de maravilla para ustedes vemos aquí otro tiro esquina y obviamente que gana todo este yusuf pulsen por el tema del juego aéreo en conclusión recomiendo o no recomiendo a este yusuf pulsen 107 de grl la respuesta es que sí y se me pone una calificación actualmente yo le daría un 8.5 de 10 no es el mejor delantero obviamente todo el juego es un delantero que por calidad precio y también el grl que éste lleva es bastante bien el refuerzo habilidad creo que es bastante efe por el tema de que es un refuerzo habilidad que no es el mejor sinceramente para un centro delantero el ritmo sí que me ha gustado un poquito no es el más rápido tiene muy buen físico el cuerpo le ha ayudado bastante si me dirían a mí en que lo recomiendo principalmente sería nada más y nada menos que en cara a cara para buscar su posicionamiento que es bastante bueno en serio en posicionamiento tiene unas estadísticas bastante sorprendentes y créanme que el posicionamiento de yusuf pulsen ayuda bastante ya que no es un delantero como tal como decir de que se quede siempre arriba buscando el gol sino es un delantero que va a estar bajando un poquito hacia el medio campo para así intentar regatear puede ser el tacón a tacón que de momento es el regate más meta el que se está usando actualmente es el mejor regate que se usa en el meta actual de todo el juego así que recomiendo a este yusuf pulsen más que todo para el modo de cara a cara es bastante recomendable así que yo le pondría este una recomendación bastante sincera diciendo que si es bastante recomendable este yusuf pulsen 107 de grl y obviamente más que todo para el modo de cara a cara así que bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy no olvides suscribirte dejar tu me gusta y adiós adiós